Buenas noches, les hablo acá desde Panamá, Leys y Bonilla, para conversarles un poquito acerca de los cursos de Capacity. Actualmente yo estoy participando en el DCCNA de Cisco de Routing and Swishing en el área de redes. La verdad que me ha ido bastante bien y algunos de los atributos que les puedo contar acerca del curso es que su metodología es bastante cómoda ya que solamente tienes que ver los videos y escuchar y el profesor va ahí siempre explicando paso a paso todos los conceptos, los laboratorios hacen con equipos reales, así que el proceso de aprendizaje es bastante cómodo y cuando tienes preguntas o dudas siempre las pones en el foro y tanto los profesores como estudiantes que vayan más avanzados en el tema te van a ayudar, te van a responder y eso es una parte bastante buena. Los horarios son bastante flexibles ya que a cualquier hora te puedes poner a ver los videos. La plataforma es bien sencilla de manejar y en cuanto al precio es bastante accesible comparado a los cursos presenciales, por lo menos en mi país puedo decir. La gama de temas que tienen de recursos son temas bastante interesantes y empujantes ahorita mismo de mucha de la tecnología y si te gusta el área de la tecnología pues es siempre bueno tener un poquito de todo y complementarte. En cuanto al pago, al inicio si fue algo que me dio un poquito de temor por las precauciones que uno debe tener porque se trata de otro país, de mandar dinero a otro país. Pero al final si fue bastante bueno el proceso, siempre hay alguien que te asiste que tu le puedes preguntar y te va a ir dirigiendo y en mi caso fue bastante bueno porque fue un resultado de credibilidad, confianza, todo salió bastante bien. Así que yo realmente recomiendo el curso y que no tengas miedo, como a mi me paso al inicio, si es bastante bueno y lo recomiendo para que crezcan los conocimientos de la tecnología que es un tema que ahorita mismo esta bastante pujante y creciendo cada vez mas. Así que se lo recomiendo en cuanto a Capacity, esta haciendo bastante un buen trabajo y siempre estan sacando cursos nuevos así que el mejor es tomar el master que te da la membresía de todos los cursos y así tu puedes aprovechar mayores temas. Así que espero que te vaya bien. Bye.